¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero. Como saben, las ligas en todo el mundo están a punto de terminar, así que todos los jugadores están jugando al máximo. Este es el equipo de la semana número 33. ¡Vamos a conocerlo! Este equipo de la semana lo encabezan estos tres grandes jugadores. En primer lugar tenemos a Looney Tune, Gareth Bale, que fue clave en la victoria del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano, metió dos goles y le permite al Real Madrid todavía seguir aspirando por la liga. También está Eben Hazard, este jugador que por fin aparece en el Team of the Week. Toda la temporada estuvo desaparecido, al fin se pone presente con el Chelsea y en la victoria 4-1 fue clave para su equipo. Y finalmente tenemos a Markejan, este jugador del Borussia Dortmund, que participó en los tres goles del Borussia frente al Stuttgart en Alemania. A este equipo se unen jugadores como Francesco Totti, este jugador veterano, un emblema de la Roma. Entró de la banca para meterle dos goles al Torino e incluso hacerle orar a algunos aficionados. También está Bernd Leno, amigo del Chicharito en el Valle de Leverkusen. Este portero le paró un penal a Jan Klaas-Huttelard y también fue clave en la victoria frente al Schalke, lo que le permite al Leverkusen soñar con puestos europeos. Este fue el equipo de la semana número 33, así que abril packs. Y esténse pendientes porque el 29 de abril se anuncia el Team of the Season que va a ser una locura. En nuestras redes sociales les vamos a regalar esta semana a Eden Hazard y a Garen Bale, así que esténse pendientes tanto en Facebook como en Twitter. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, jugando con la loba de Italia, FIFA la vida.